Hola amigos, soy JavaDev, bienvenidos al cuadragésimo tercer episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java y como veis estamos de vuelta y además tengo buenas noticias probablemente hayáis notado que ahora este episodio puede verse en glorioso Full HD con lo cual con algo de suerte ahora podréis ver el código incluso con más detalle que antes con más claridad, por si eso os ayuda entonces está bien, bienvenido sea ¿Por dónde nos habíamos quedado? Bueno, llevábamos ya unos cuantos episodios dibujando cosas con el Photoshop y ya está bien, volvamos al código que es lo nuestro, volvamos a programar y a hacer cosas si recordáis ya tenemos los dibujos de nuestro jugador, pero para que eso funcione tenemos que incluirlo en el juego actualmente estamos dibujando este cuadrado blanco, que no es nada, solo es un cuadrado, ya está lo dibujamos y punto, pero el jugador tiene que ser algo más, es decir, no nos podemos simplemente dedicar a dibujar de alguna manera el jugador el jugador es mucho más que eso, tiene una serie de estadísticas y de datos que debemos controlar y modificar para que el juego pueda funcionar de forma correcta con lo cual esto nos va a obligar a crear una serie de estructuras y lo he dicho en plural, estructuras, porque el jugador es solo una parte de las cosas que habrá en el juego y son cosas relacionadas, así que ahora veréis a lo que me refiero voy a cerrar el juego y la clase juego también y vamos a empezar con un nuevo paquete voy a crear un nuevo paquete que vamos a llamar ente aunque con minúscula para que Eclipse no se enfade con nosotros bien, y dentro de ente habrá una clase que por supuesto se llamará ente tiene sentido, ¿verdad? bien, y ahora dentro del paquete ente vamos a crear un paquete llamado criatura de hecho lo vamos a llamar criaturas y de hecho voy a cambiar ente a entes en plural, porque van a ser varios muchos de hecho de acuerdo ahora probablemente os interese saber esperad un momento porque este paquete se ha quedado en fin ente criaturas, de acuerdo dentro de entes criaturas vamos a crear también una clase que se va a llamar criatura de acuerdo y además dentro otra clase que se va a llamar jugador y ya está para bien o para mal tengo que deciros que este es todo el código que vamos a escribir en este episodio pero si os sabe a poco no os preocupéis porque pronto todo se complicará terriblemente así que he hecho estas tres clases y ni siquiera os he explicado de qué va el asunto bien, a eso vamos a dedicar el episodio de hoy a entender cómo funcionan las cosas dentro de un juego en primer lugar tenemos los entes ¿qué son los entes? es un poco complicado de definir pero podéis pensar en un ente como en un objeto dentro del juego y cuando hablo de objeto no me refiero literalmente a un objeto como una espada, una poción o dinero me refiero a objetos como puede ser un personaje, un monstruo o incluso algo más abstracto como por ejemplo la meteorología o el transcurso del tiempo, un ciclo día-noche a ese tipo de objetos del juego más objetos en el sentido de programación orientada a objetos que a objetos literales entonces estos objetos aunque todavía no estemos haciendo nada, estos entes, llamémoslos por su nombre aunque todavía no tenga nada la clase estos entes tendrán una serie de variables que les permitirán estar localizados en un punto del mapa y estos entes no necesariamente tienen que ser visibles ¿verdad? porque imaginad si hacemos un ente como por ejemplo pongamos el tiempo con un cronómetro tenemos por ejemplo una misión en la que debemos acabar antes de que acabe el tiempo una tarea bueno, pues este tiempo, este cronómetro no será necesariamente visible o no seremos necesariamente conscientes de él puede que tengamos unos numeritos en la esquina de la pantalla que nos indiquen cuánto tiempo nos queda pero propiamente dicho, el tiempo no tiene una forma de expresarse en la pantalla o podría referirme por ejemplo a un ciclo día-noche tal vez los colores de los gráficos puedan cambiar o la iluminación pero no habrá un dibujo como tal en pantalla así que el ente puede ser algo abstracto o puede ser algo concreto como un monstruo, un enemigo puede ser un objeto, ahora sí literalmente una poción, un cofre del tesoro cualquier cosa así que en general, pensar en un ente como un objeto del juego como os he dicho, no un objeto literal sino un objeto en el sentido lógico bien, esto va a ser una clase abstracta lo que significa que no vamos a poder usarla para nada pero nos permitirá usar algunas de sus variables cuando digo que no la podremos usar me refiero a que no podremos instanciarla para utilizarla directamente de tipo ente es igual a new ente bien criatura va a extender a ente de hecho, si queréis lo podemos hacer ya public abstract class ente y public abstract class criatura extends ente bien de acuerdo y criatura criatura ya podréis ver por donde van los tiros criatura si es algo concreto criatura puede ser un enemigo puede ser una persona que va andando por una de las ciudades con la que podremos hablar puede ser tal vez uno de los vendedores de las tiendas o puede ser nuestro propio jugador le he puesto criatura por ponerle cualquier nombre podéis ponerle otra cosa si tiene más sentido podéis ponerle sujeto podéis ponerle ser ser o ser viviente o algo así como queráis yo le he puesto criatura para mi tiene sentido y me entiendo si queréis seguid mi nomenclatura está bien de acuerdo así que la criatura es un ente de acuerdo y eso quiere decir que la criatura también estará localizada en algún punto del mapa pero además la criatura tendrá sus propias cosas tendrá un dibujo en pantalla por ejemplo bueno por ejemplo tendrá un sprite que lo represente ya que los monstruos o los jugadores o las personas de los pueblos o cualquier otro tipo de criatura serán visibles en el mapa a no ser por supuesto que tengan alguna especie de poder de invisibilidad pero eso ya es otra historia la cuestión es que las criaturas tienen que poder verse en el mapa así que les daremos las variables necesarias y además desde esta clase controlaremos el hecho de si la criatura está andando o no de si está andando en dirección norte sur este o este etc esto será importante muy pronto en apenas un par de episodios empezaremos a programar el movimiento de forma directa porque ahora lo tenemos dentro de la clase juego pero lo tenemos digamos a lo sucio a lo bruto a lo guarro porque lo hemos puesto así si pulsamos teclado arriba y desplazamos simplemente el mapa está bien porque funciona pero al final el hecho de que funcione no es lo más importante así que en breves lo haremos de otra manera en que también funcionará pero además tendrá sentido y será más práctico y cómodo ya que así estaremos directamente moviendo a nuestra criatura o a nuestro jugador y no el mapa si tiene sentido ya veréis de que va todo eso próximamente bien y luego he hecho una clase más que es el jugador y jugador no va a ser abstracta porque jugador si va a ser algo que usaremos y va a extender a criatura perdón se me fue bueno jugador es la primera clase que va a extender a nuestra criatura y el jugador seremos nosotros y aquí es donde va a entrar en juego el sprite que tenemos de hecho si queréis tomar mis palabras literalmente en realidad va a entrar en juego el sprite o los sprites que hemos creado en la clase criatura ya que es la clase que contendrá el sprite de la criatura jugador solo aportará digamos variables o datos o números que nos ayudarán a controlar cosas concretas como el movimiento y más adelante supongo que también cosas como la vida o otras estadísticas importantes para luchar o los objetos en fin todo eso se irá viendo pero la cuestión es esa y mediante estas tres clases podremos poner en práctica nuestros sprites de forma que en unos pocos episodios tendremos un control que pasará a través de estas tres clases y no a través de la clase juego directamente desde la clase teclado sino a través de la clase jugador un momento parece que Windows 7 se ha enfadado por alguna razón sabéis que le digo que me deje tranquilo porque estoy harto de que el maldito Windows me esté preguntando cosas extrañas porque pensadlo bien voy a dejar un momento el asunto de esto ya que ha salido este mensaje vamos a aprovechar para criticar un poco a Microsoft si nos gastamos 100 euros en el Windows más básico que existe que no tiene muchas cosas y que encima no para de tener errores ¿por qué nos gastamos el dinero? si Windows no para de preguntarnos cómo tiene que funcionar es que no lo sabes Windows porque lleva existiendo más de una década no sé incluso más tiempo posiblemente a estas alturas los creadores ya deberían ser capaces de configurar Windows para que funcione casi solo sin que tenga que estar preguntándole al usuario medio nada sobre la combinación de colores ni otras cuestiones y yo puedo dar las gracias de que más o menos entiendo cómo funciona el sistema operativo y puedo arreglarme con él pero imaginad una persona como por ejemplo mi madre que apenas entiende de esto si le salta Windows y le pregunta cosas sobre la combinación de colores ¿qué crees que va a hacer mi madre? pues lógicamente coger el teléfono y llamarme a mí así que Microsoft no me ayuda nada en ese aspecto en fin si Windows nos permite seguir trabajando pues me gustaría seguir con el episodio y si Windows no nos deja en paz entonces supongo que tendremos que seguir grabando la serie en Linux lo cual os aseguro no me va a dar ninguna pena ni me va a temblar la mano en hacerlo así que bien sigamos como os decía en unos pocos episodios ya podremos empezar a controlar el juego a través de la clase jugador que irá en la escala de la herencia hacia criatura y hacia ente lo cual al final controlará la posición de ente en el mapa porque ente tendrá dos variables x e y las cuales controlarán en que punto del mapa se encuentra nuestro ente sea el que sea sea visible o no sea del tipo que sea ¿de acuerdo? y la segunda cuestión es que ya los sprites que hemos utilizado los cargaremos dentro del jugador y haremos que según la dirección en que esté mirando nuestro jugador se muestre un sprite u otro y además si está en movimiento o parado se mostrará la animación de andar o no bien otra pequeña cuestión antes de terminar el episodio hemos hecho un jugador que extiende criatura más adelante podremos tener otras cosas que extiendan criatura como monstruos de diferentes tipos como os he dicho antes también NPC los personajes no jugadores que serán todas esas personas que siempre están en los pueblos que pueden darnos pistas o pueden no decir nada útil en absoluto solo están para rellenar el pueblo para que no parezca que está vacío y demás cosas bien así que esto era un episodio ligero pero bueno ligero en cuanto a código porque conceptualmente esto es importante que lo entendáis y que lo controléis porque lo vamos a usar bastante más adelante cuando queramos crear monstruos o enemigos por así decirlo que se muevan por el mapa junto a nosotros que nos persigan que luchen con nosotros aprovecharemos estas tres clases bastante así que por eso quería que lo entendierais bien y por lo demás creo que esto va a ser todo en este episodio estos días seguramente tendré más tiempo libre así que puede que tengamos tres o cuatro episodios más en breves y en estos episodios lo dicho haremos que el movimiento sea más práctico que esté mejor hecho y al fin eliminaremos el incordioso cuadrado blanco tendremos al fin a nuestro héroe de acción o al menos lo que yo tengo en mis sprites no sé qué personaje tendréis vosotros por ahí pero bueno la cuestión el cuadrado blanco se irá y tendremos a nuestro héroe de acción andando por el mapa andando por el desierto así que esto es todo espero que os haya gustado el episodio aunque haya sido un poco ligero espero que os haya gustado el full hd lo cual no es nada ligero al menos para el Camtasia ya que tiene que grabar bastantes más píxeles por frame y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego chau ¡Gracias!